Cuba Información Interesante reportaje aparecido en el diario El Tiempo de Colombia En Cuba, la revolución de las granjas agroecológicas relata una visita de un equipo de la organización internacional Greenpeace organización ecologista la visita además del Rainbow Warrior es decir, ese conocido mundialmente barco de esta organización ecologista y el estudio que hace Greenpeace del modelo agroecológico cubano que incluso, según Franco Segueso que es experto argentino de esta organización podría ser, digamos, fuente de experiencia para otros países de América Latina como es el caso de Argentina y de Colombia Relatan en este reportaje, que es también en parte una entrevista a esta persona cuáles han sido los principales hitos en estos 25 años últimos en que Cuba ha llevado a cabo poner al menos los primeros pasos de un modelo agroecológico que hoy en día hace que casi la mitad de los productos que se consumen en el país sean orgánicos un proceso de cambio de un modelo de agricultura industrial o industrializada muy ligado a los suministros que hasta los años 90 procedían de la Unión Soviética pasando a un escenario de muchísima escasez en la que, digamos, como tabla de salvación pudiéramos decir, para la seguridad alimentaria del país pues fue precisamente poner en pie un modelo de agricultura orgánica que no dependiera de los fertilizantes químicos, etc. un modelo que, según este reportaje, ha sido altamente exitoso Pues sí, efectivamente dicen que en chino, en el idioma mandarín la palabra crisis tiene dos acepciones una sería la crisis, la de aquí pero por otra también quiere decir oportunidad En este sentido, la crisis del periodo especial en Cuba que sin duda alguna fue un momento muy negativo para la isla porque se dieron momentos duros también fue una oportunidad y en este sentido el movimiento agroecológico en Cuba surge precisamente de este periodo de la crisis del periodo especial donde, por una parte se cortaron abruptamente los suministros de fertilizantes, por ejemplo que eran de las piedras angulares del modelo que funcionaba en la agricultura anteriormente a los años 90 y por otra parte también los suministros de combustible con el que funcionan los tractores y la diversa maquinaria con la que se utilizaba para los diferentes cultivos también hay una fuerte restricción Esta situación creó la necesidad de innovar y de buscar soluciones que por una parte ahorraran combustible y por otra parte produjesen los alimentos necesarios que el país necesitaba y que en su gran mayoría eran importados y en este sentido el movimiento agroecológico es decir, el cultivo sin fertilizantes o con fertilizantes naturales por una parte y por otra parte lo que se llama la agricultura urbana y periurbana es decir, la agricultura producida de manera local fue una solución que precisamente al producirse localmente ahorra los costes y las cantidades de combustibles que se necesitan para transportar los alimentos que se producen a lo largo de la isla entonces en ese sentido fue una solución muy buena y que dio unos resultados muy importantes Por otra parte también la producción a pequeña escala Una de las reformas más importantes de los años 90 fue la cooperativización de la agricultura una parte muy importante de las grandes granjas estatales se convirtieron en unidades básicas de producción cooperativa pequeñas cooperativas por las cuales estos pequeños agricultores pudieron organizarse y con ello no solamente cumplieron la importante función de suministrar fundamentalmente frutas y verduras que eran compradas por el Estado y vendidas fundamentalmente en la escuela en las guarderías en los centros de trabajo sino que también fue una solución de empleo fue una solución de empleo porque una vez vendidas digamos los productos fundamentalmente repito frutas y verduras a las empresas del Estado que luego eran distribuidas en los comedores en los centros de trabajo en las escuelas también podían vender digamos los excedentes en puntos de venta es decir sin intermediarios lo cual supuso una fuente de ingresos y fuentes de empleo importantes en aquella coyuntura Hay que resaltar también ligado al modelo agroecológico o dentro del modelo agroecológico cubano el papel que tiene la agricultura urbana y periurbana que es una una más o una más de las experiencias dentro de todo el modelo agrícola o agropecuario cubano que hoy en día esta agricultura urbana y periurbana da empleo directo a 350.000 personas es decir no estamos hablando de el campesinado tradicional en sus lugares digamos de población rural tradicional sino población urbana que se dedica a la agricultura precisamente para la venta y el suministro en las ciudades o alrededor de las ciudades sin duda Lázaro un modelo interesante incluso para otros países Es un modelo interesante y podemos decir que se está produciendo o se está llevando a cabo una revolución en todo el sistema agrícola productivo del país y está prestando incluso servicios importantes en sectores amplios sectores de la población y también despertando interés de otros agricultores de otros países donde quieren ver la experiencia que se está desarrollando en Cuba en este sentido tú estás hablando de un tema que era inédito hace unos 30 años era hablar de agricultura urbana el modelo que había como bien tú ha explicado Dani era un modelo productivo pero dependiente de los insumos de los países en este caso de los países del entonces campo socialista la forma de preparar la tierra la fertilización los productos químicos que se utilizaban para ello aparte del consumo de combustible pues bueno todo eso ha ido quedando atrás y lo cierto es que se están obteniendo muy buenas experiencias que se están expandiendo yo creo que fue muy importante la visión política de la revolución de la dirección de la revolución cuando dio tierras o sea tierra en usufructo a personas jurídicas a personas que quisieran trabajar la tierra eso ha sido que todavía no se ha llegado o sea todavía no hay no sé es eficiente 100% en ello pero es un camino que comenzó muy esperanzado para resolver los problemas del suministro los problemas alimentarios del país y reducir importaciones la tierra cubana es fértil lo que se requiere de una organización de mayor eficiencia y el hecho de constituirse en cooperativas en pequeñas cooperativas donde los campesinos se transmiten esas experiencias uno u otro pues va enriqueciendo y extendiendo este este buen hacer de la de la actual agricultura productiva cubana no cabe duda que la sustitución de de fertilizante de todos productos químicos no sólo mejora el suelo sino también que mejora la producción esto es un trabajo que se está llevando muy sistemático con mucha atención por parte de la dirección del partido del gobierno porque es decisivo para lograr esa meta que es la soberanía alimentaria del país y no derogar importantes recursos en divisa en la importación de alimentos que se pueden producir en el país desde luego en Cuba es absolutamente impensable la dependencia por ejemplo de las semillas transgénicas en manos de multinacionales como Monsanto al margen de que se esté estudiando la aplicación de determinados momentos de determinados cultivos transgénicos pero en principio como modelo está absolutamente descartado y mucho menos actuar con algún tipo de dependencia con una empresa transnacional lo que realmente se utiliza precisamente lo que tú dices la transmisión se llama la estrategia campesino a campesino que es algo que lleva ya muchos años en Cuba no quedarse con los saberes sino transmitirlos de cooperativa a cooperativa de grupo de campesinado a grupo de campesinado y realmente con un sentido colectivo de las cosas yo creo que eso es lo que marca la diferencia de Cuba otro asunto que marca la diferencia es el papel que tienen por ejemplo los centros de investigación del Estado de las universidades etcétera centros públicos de investigación que colaboran con las cooperativas que hacen estudios de campo en las cooperativas y cuyos resultados en eficiencia en mejora tanto de semillas como de cultivos etcétera van precisamente a mejorar la producción en esas cooperativas bueno efectivamente una de las cuestiones que se consiguió con este impulso con este crecimiento del movimiento agroecológico en Cuba en los años 90 fue algo muy importante que has dicho que fue una recuperación de algunos saberes que en cierta medida se habían perdido por aplicar un modelo de agricultura intensivo bueno expansivo diría más bien industrializado de tal manera de que la forma digamos las formas tradicionales de cultivo de control de plagas o de producción de fertilizantes a partir de recursos orgánicos pues no solamente fue recuperado sino que también creó una cultura muy importante de cooperación y que es una dimensión no menor del tema de la agricultura sostenible o del movimiento agroecológico muy relacionado con la agricultura urbana y periurbana y que es bueno también la dimensión digamos más global que tiene el tema de la agricultura que no solamente es la cuestión de producir alimentos sino por ejemplo el impacto que tiene con la cuestión del cambio climático un porcentaje bastante alto de las emisiones de dióxido de carbono son precisamente en el sector agrícola por los fertilizantes que se crean y que se utilizan también el combustible la maquinaria y por lo tanto esta visión de la agricultura sostenible de la agricultura ecológica y su impulso también es da cuenta de una reflexión más global que va más allá de la producción de satisfacer una necesidad o de la soberanía de lograr esa soberanía alimentaria que tanto dinero cuesta a Cuba recordemos que los últimos 4 o 5 años de media son 1800 millones de dólares en alimentos importados muchos de los cuales se podrían producir en el país y que por lo tanto bueno creo que constituye una una experiencia muy importante no solo muy importante para Cuba sino que es reconocida internacionalmente también en América Latina y que esperemos que se siga impulsando y que se siga desarrollando porque creemos que bueno que realmente es algo a rescatar a impulsar y es un es un modelo sostenible y que Cuba necesita lo que está claro es que todavía hay un gran desafío pendiente y es el desafío de la soberanía alimentaria que viene a ser no un sinónimo pero algo muy parecido a realmente reducir todas esas importaciones hasta llegar a un punto realmente mucho más razonable ¿no? que el país no tenga que invertir los recursos que le entran por otros sectores le hace turismo le hace servicios médicos le hace biotecnología etcétera y los tenga que invertir en comprar comida en el exterior del país si la puede producir en el país lo cierto es que a pesar de todos de todos estos éxitos comprobados el país sigue teniendo un grave déficit de producción agropecuaria y eso y ese desafío se verá cómo se resuelve en los próximos años